El hombre le robó las ganancias a unos niños que vendían limonada, imagínate el famoso lemonade stand, esto fue en Virginia. Ahí están viendo ahora como el sujeto llega hasta la mesita donde los pequeñitos tenían su limonada, pues pretendiendo que él la iba a comprar, bueno, pero escuchen esto, repentinamente él toma el frasco con el dinero y sale huyendo. La mamá de los pequeños llamó a la policía inmediatamente, están investigando este caso. Pues los niños le dijeron a las autoridades que tenían cerca de 40 dólares y ellos lo estaban ahorrando para comprarse sus bicicletas nuevas. Pues ahora varios vecinos conmovidos al escuchar esta historia le han devuelto el dinero a los pequeñitos y las ventas de limonada se han duplicado. Menos malo, menos malo. Y ahí es un desgraciado para la cárcel, horrible. La historia tiene un final feliz. Pero no lo has agarrado, es lo que pasa. Me da mucho coraje, que de verdad, entiendo que hay rateros por todas partes del mundo, pero de verdad que qué sinvergüenza salirle a robar a unos niñitos que están haciendo limonadas, que se están divirtiendo, que son inocentes, que nada deben, nada temen. Exacto. Y que los papás seguramente los pusieron a vender sus limonadas para que los niños aprendan del trabajo, de cómo se hacen las cosas para lograr lo que uno quiere. Y entonces lo que ellos aprendieron ahí es que hay personas que no tienen corazón porque definitivamente a unos niños esto es el colmo, ¿no? Ahora, al que obra mal se le pudre el tamar. ¡Qué desgraciado este tipo! Así te va a ir en la vida, cochino, porque ni siquiera lo hacen, ni por chiste deberas de hacerle eso a un niño. Porque además ves siempre que les ponen pura monedita y monedita, o sea, qué ganancia. Y este desgraciado, en el charro, va y se lleva eso. Sí, pero mira. Vas a ver cómo te va a ir en la vida. Y los niños también han aprendido una linda lección, que es cuando suceda alguna tragedia en el vecindario, la gente se une. La gente con buen corazón sí se une. Les han dado su dinerito, les han dado aún más y ahora se pueden comprar cualquier cosita que quieran. No, pero que revisen la placa, pero tampoco es que sí. Que revisen la placa de ese desgraciado, porque yo he ido a la cárcel. Quiero que escargan así como los niños recibieron buenas acciones, ese señor va a recibir su merecido. Lo van a agarrar, lo van a agarrar. Gracias por ver el video.